Ni que fueras el ultimo de los hombres, hasta ya de humillaciones, ahora si que me cansé Usted es el hombre que me ha hecho mucho daño, además de tanto engaño me ha llegado a maltratar Trías de alarte de que es inreemplazable, pero voy a demostrarle que si lo puedo cambiar Usted ha colmado mi existencia de mentiras, usted me daño la vida, por eso no aguanto más En adelante vas a ver lo que te pasa, cuando llegues a la casa y te quieras propasar Ni que fueras el ultimo de los hombres, hasta ya de humillaciones, ahora si que me cansé Los tropezones me hicieron abrir los ojos, ahora estoy dispuesta a todo, pero no me humillaré Desde ahora yo pongo las condiciones, o te portas como un hombre o te me largas de aquí Me defiendo aunque sea con los zapatos, y si es que te crees muy macho, te traigo otro igual a ti Usted ha colmado mi existencia de mentiras, usted me daño la vida, por eso no aguanto más En adelante vas a ver lo que te pasa, cuando llegues a la casa y te quieras propasar Ni que fueras el ultimo de los hombres, hasta ya de humillaciones, ahora si que me cansé Los tropezones me hicieron abrir los ojos, ahora estoy dispuesta a todo, pero no me humillaré Los tropezones me hicieron abrir los ojos, ahora estoy dispuesta a todo, pero no me humillaré Todorazos me hacen abrir los ojos, ahora estoy dispuesta a todo porque no me hubiation ¡Oh no me humill Надо verlo! No me humillaré Ya conmigo No me humill No me humill Gracias por ver el video.